Hola chicos y 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 voy a esperar 36 minutos para abrir ese maldito cofre pero que ven ahí ese solo para esperar y voy a esperar lo voy a hacer un corte vale así que chao nos vemos en un segundo bueno chicos vamos a seguir con una partida faltan ahí bien bueno chicos vamos a empezar con una partida como ven ahora faltan 6 minutos voy a empezar voy a empezar igual que él ahí en vez de un minero no se porque estoy haciendo esto y le voy a poner lo mismo en una banda de una patria voy a gastar el 5 en una ahí vamos vamos no maldiciones no ya vale no 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 Gracias por ver el video 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 No Vamos 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú lo rompiste? ¿Tú lo rompiste? ¿Tú? 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 Tiene tres legendarios O cuatro Cuatro legendarios tiene Porque tienen un nado de hielo El chispita El minero El dragón enfermado Y lo peor es que tienen chispita al nivel 2 Pero esta Es clara que vamos a ganar Es clarisimo No se puede ganar A toque a toque a toque a toque Ahí conmigo todo Con nada Vale Al final ganamos Y ahora sí Que sí Abrimos el cofre Dos segundos Uno El cofre está listo Y al final Que me salga en el legendario En pleno de mi vida Es posible que me salga una épica Épica chicos Épica O sea que Nada Y me faltan tres horas para el otro Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Pénganle un buen like Si les gustó Aunque me lo merezco por esperar tantos minutos Y no haberse cargado mi salud nunca Épica Me merezco un buen like Estoy haciendo todo lo posible Agastro hasta internet No No en serio Me hago hasta aplicaciones para hacer esto Y me gasto espacio Y ahí Están Y me lo merezco Bueno Pónganle un buen like Y me tiro O sea Cinco likes No Cinco likes Y me tiro un jarro de hielo Todo Helado A la cabeza Y si son Veinte Con agua Y si son veinte A los huevos Y con agua a la cabeza Así que déjame Pénganle un buen like Y nos vemos En el próximo video Chao